Están acabando, Canel, te la quiere dar de que un millón de gente te quiere mucho en Nueva York, Canel, no es nada. Haciéndole creer, claro, para la noticia que hay que dar en el noticiero, hay ciudadanos cubanos que están pasando las 20.000 penurias dentro de la isla, hay que hacerle creer que ustedes que te dieron un buen recibimiento y que te quieren mucho y que hay una pila de cubanos de acuerdo con la revolución y el patriotismo y toda esa bobería que ustedes hablan. ¿Cómo no? Porque ustedes nada más que ponen lo que les conviene nada más a ustedes. ¿Tú ves de lo que les daba la imagen? La realidad no. ¿Viste, Canel? La verdad no conviene. ¿Eh? Ah, ¿por qué ustedes no ponen la otra parte? Pongan la otra parte también, ¿eh? No lo que les convenga a ti, muchas gracias. A ustedes los quiero mucho. La revolución es muy agradecido porque está aquí. Esa es la Canel. En Nueva York, ninguno de los que estaban ahí eran cubanos. Todo es con plata, porque para eso sí hay dinero. ¿Tú crees que eso es gratis? No, señores. Eso lleva a gato. Y son gente que tú ni conoces ni sabes quiénes son, que viven de eso también. Porque la dictadura tiene dinero para eso, para mentir, para desacreditar, para perseguir. Pero bueno, cubanos, nosotros somos los que seguimos pasando las 20.000 vicisitudes. Ni con dignidad ya tú te mueres, porque ahí sigues, ahí tú sigues muriéndote y te siguen arrastrando en un tractor. Tú no vales nada. Ni en vida ni en muerte. Tú lo sabes. Se mueren los niños, se muere cualquiera. Dime. Pero bueno, la dictadura anda mirando para un lado. Y diciéndote en su programa de que crean fuertemente y fehacientemente que solamente crean en ellos. Que no crean en nada de lo que te digan en redes sociales. Ni por ningún otro medio, que nada más que lo que dicen ellos. Viste cómo están, desesperados, que no saben lo que van a hacer. Pero bueno, ahí sigue la habladera de bobería de todos los días. Y seguimos mirando. ¿Tú ves bien? Pero bueno, yo le voy a decir algo a Canel. Canel. Cuando un ejército o un país extranjero, o un gobierno o dictadura que nazca dentro del mismo país. Como en el caso de nosotros los cubanos. Pero te voy a decir por experiencia y por las cosas que han pasado a través de los tiempos. Cuando se humilla demasiado a un pueblo. Si hay tiranos de dentro o de afuera, crea resentimiento en ese pueblo. Y llegará el momento que ese pueblo tomará acciones y venganza en contra de sus opresores. Y es lo que está pasando, Canel. Ustedes están sembrando el árbol de la rebelión y del odio y de la guerra civil dentro del país. Con todas las miserias que se están abriendo, ustedes están quedando resentimiento. Ustedes van a caer muy pronto. Ustedes no les queda mucho. Hagan fuerza todo lo que quieran. Intermiren, persigan todo lo que quieran. ¿Viste, Canel? Sigue hablando de otro país. Sigue hablando de la desigualdad en otro mundo. Que es la desigualdad que tú tienes dentro del mismo país, dentro de Cuba. Sigue hablando del imperialismo. Y no hablen del imperialismo comunista que tienen ustedes dentro de la isla de Cuba. Y al pueblo que tienen oprimido. Sigan hablando bobería. Sigan hablando del mundo bobería. ¿Viste? Gaten dinero en que le quedan lavar la cara. Ustedes están dichabados por donde quieran. Por donde quieran están dichabados. ¿Viste? Ahí están la gente. Mira, en Santiago de Cuba estaban la gente en el boulevard ahí. ¿Eh? En la Plaza de Dolores. ¿Eh? Haciendo cola. En el barco para sacar plata que no hay. No hay efectivo. Pero tú sigues yendo a trabajar. Tú sigues yendo a trabajar. Tú sigues con miedo. Mira cómo se están derrumbando las cosas. Y se mueren jóvenes. Se muere todo el que es. De a pie. No se muere un catro. No se muere ninguno de ellos. Un accidente que le cayó un derrumbe arriba. A ninguno de ellos. A ninguno de ellos le falta el agua. Si se enferman, tienen medicina. Y tienen la bolsita para que le caiga su excremento ahí. Tienen todo. Se les rompe un tubo y ellos tienen todo. Tú eres el que no tienes nada, Cubán. Ni desodorante y ni almacenes con nada. Tú no tienes nada. Ni piscina, ni carro, ni tienes nada. ¿Viste? Mira tus apagones como tú estás. Algo el pedo apagón. Y los boquitos te están comiendo. Ya ni fumigar, ni eso. Ni eso. No hay transporte público. Ahora todo es publicidad. Lo único que está en régimen es entretenimiento. De qué vamos a hacer. De que por aquí, que ahora en la televisión. Es que nuestro presidente, Didier Díaz-Díaz-Díaz-Díaz-Bermúdez, en su gira por Nueva York, y su presentación en la ONU, reclamó una justicia justa para los pueblos de la unificación. En lo cual defendieron los valores de la revolución cubana de nuestro comandante. Los ideales. Y encontró el imperialismo. Toda esa mujería que habla. Eso que te están metiendo, feca. Y la mesa redonda, analizando, qué sé yo. Pero bueno, Canela andaba con una comitiva más grande. Oye, que el Imperio Otomano. Date quieto, Bruno Parrilla. Bueno, la jicotea sin parrilla. El otro, el otro. Bueno, eso era grande. Porque no puede ir solo a ningún lugar, el idiota ese. Y leyendo cartoncito. Por separado. Oye, es verdad que, oye, mijo. No, por eso yo decía, coño, ¿cómo es que no se ha equivocado? Y no ha metido un cancaneo ese. ¿Cómo es que la bujía este no la ha fallado, chico? Mira por qué era. Tú me entiendes. Imagínate tú. Le habían internado el tiempo. Por eso no había caído en las explosiones de bala combustible que el hombre. Claro, mijo. Así de esa manera cualquiera habla. Oye, tú, un canguro. Idiota, coño. Porque tú no tienes nada que decir. Tú no tienes un discurso propio, mijo. Usted es una cosa. Usted ni una grabadora tú eres. Usted es una memoria. MP1000. A usted hay que meterle los datos. Porque usted no tiene datos aquí. Usted no tiene nada propio. Olvídese de eso, compay. ¿Qué tipo más inerte hacer? Bueno, todos son unos inerte. Sin definitiva, mire el país como está. Olvídate de eso. Pero también lo estamos volviendo inerte nosotros. Porque sabemos que ellos son unos inerte. Pero ellos son unos inerte que van haciendo dentro de su ineptitud. Haciendo cosas que lo mantienen ahí. Lo que queremos es hacernos los nectos. Todavía no hemos dado un leñazo que les duela. Todavía se siguen mandando dinero y muchos. Imagínate tú. Y no es que no quieran más las familias. Pero tenemos que buscar la forma de que la dictadura no coja. ¿Viste? Para que no gaste más millones. Porque yo lo sé. Yo no entiendo nada. Venga a ver, que ahí ustedes están deschavados. Dicen la gente que ustedes nos pagan. Y que se le está yendo el tul a una pila de gente. Ya tú sabes cómo es esto, paisano. ¡Venga a ver, que ahí está! Chao.